¿Cómo ve a Lampa ahora, en este último tiempo, la seguridad, el tema de seguridad complicado? Me imagino que ya conoce Lampa Raíso, este gran toma. ¿Cómo ha visto ese cambio? También el crecimiento, porque ha llegado mucha gente, que colapsa todo el sistema también, un poco, ¿no? Mira, yo la verdad que vengo, una cosa es cuando fui delegado, que tenía un cargo gobierno. Ahí conoció al alcalde. Ahí conocí todo y Lampa Raíso, porque Lampa Raíso fue después de la estallida. Entonces me tocó toda esa parte. Vi también que particulares y gente que tiene cargos se dedicó a transportar gente para tomas. Muchas de las tomas son fabricadas por gente que también es política y se dedica a estas cosas. Hay todo un negocio sobre eso también. Pero el tema de la seguridad también lo viví, porque yo todas las semanas y todos los meses tenía reuniones como delegado con carabineros de la zona norte y con las tres comunas, con los encargados de seguridad de las tres comunas. Y ahí me llegaban todas las estadísticas. Así que sé perfectamente cuál es el nivel de los problemas que tiene Lampa desde hace rato. Y que se han ido agudizando. ¿Por qué? Porque Lampa tiene problemas que no tiene una prevención adecuada, como si la hicimos en otro lado. Por ejemplo, tiene pocas entras y salidas. Porque la provincia en general, las comunas a la provincia les pasa eso. Pero no hay pórticos lectores de patentes, que no son una cosa muy cara. También los financia la subterre. Los pórticos lectores te permiten saber quién entra y quién sale. Y también te permite seguir aquellos que no tienen patentes, que muchos delitos se cometen por eso. Lampa entonces se convirtió, como tiene entrada y salida indiscriminada, se convirtió en un lugar de desguace de vehículos robados. Aquí hay parcelas donde entran y se roban. Esto me lo confirmó también el mayor de Carabinero. Hemos hecho varias noticias. Y el mayor de Carabinero además me dijo que los casos que se habían resuelto efectivamente son porque hay ciertos vehículos que tienen GPS y con eso pueden lograr... Llegan al punto donde se roban. Después, no hay un sistema de cámara televigilancia. Hay cámaras, pero no un sistema de monitoreo global de toda la comuna. Y por lo tanto, eso también sería bueno implementarlo. Y por lo tanto, uno tiene más información, más certera. En el patrullaje se crearon en último tiempo unas camionetas que no están totalmente destinadas al tema de seguridad. No hay motos, no hay bicicletas. Y no sé el trabajo, los funcionarios que están en seguridad. No hay un director de seguridad que sea un ex uniformado que sepa del tema. Una cosa que a mí me preocupaba porque yo me acuerdo cuando era alcalde se crearon por ley las direcciones de seguridad. Esto es nuevo. Y resulta que venía un asalto, venía un portonazo, venía un cerrona. Y él llegaba a los concejales, me decían alcalde y todo. Y yo decía, yo no soy experto en esto. Tenían una defensoría de las víctimas, muy importante. Pero al final se contrató a un exgeneral de carabinero, retirado, especialista, con una gran experiencia y que, bueno, falleció hace un tiempo, pero cambió el tema, ordenó la cosa y profesionalizó una unidad y un área muy importante, sobre todo en estos momentos, que es la seguridad. La seguridad también tiene que tener información, que sea comunicada con las policías, en fin. Y eso hay que trabajarlo y eso se puede también pedir recursos al gobierno central. De hecho, el subsecretario que está tan aportillado, Vergara, de la subterre, tienen recursos para esto. La municipalidad no ha hecho tal, ha hecho unas poquitas cosas y lo han ido convirtiendo en una comuna que cada vez que, como te decía yo, entran a un extranjero, van a arrendar una parcela, que esas arrendan, son centroventos, pero no tienen patente, y se produce la balacera, mueren cinco, casi como el oeste, y no pasó nada. O bien, producto que entra en vehículo indiscriminadamente, cometen homicidio en otro lado y lo vienen a botar, acá al cadáver. Entonces, son esas cosas que es lo que la gente tiene complicado. Después, en materia de iluminación, la iluminación es muy importante. Lampa, tuve un convenio en la municipalidad con Enel, según lo que he averiguado, y lo que me pasó en conversaciones con Enel, cuando fue el apagón del tema de la ventolera fuerte, el temporal, bueno, la municipalidad tiene una deuda de eso, porque todavía hay que ir a lugares sin iluminar, sobre todo, por ejemplo, en Batuco, acá hay calles y todo, acceso a parcelación, en fin, lo mismo en Lampa. Entonces, yo digo, ¿por qué no se puede ampliar ese contrato? Pero hay una deuda de más de 1.500 millones de pesos, con Enel. Entonces, uno se va encontrando, pues yo ya me he ido informando de las deudas que hay con esa empresa, con esa empresa, y vamos sumando, y hoy día puedo decir con súper certeza que es una municipalidad que es inviable económicamente, independiente de que tiene un presupuesto bastante razonable. Yo me voy a preguntar, ¿el presupuesto alcanzaría el presupuesto que tiene hoy para ordenarla y para poner más recursos, por ejemplo, en seguridad, que es lo que hace falta? Sí, va a haber que ver ahí. Los recursos, este año el presupuesto fueron 53.000 millones, yo no sé si ha habido modificaciones en este momento o no, pero más o menos eso fue. Para 120 y tantos mil habitantes no es un presupuesto más alto que el nacional. Pero, no teniendo plan regulador y teniendo todas esas empresas que hablábamos que no tienen recepción, es plata que está votada. ¿Ya? Hay que hacer campañas, vamos a tener que hacer campañas para los fines de circulación. ¿Cuánta gente que no los saca, que me han dicho porque ven que no avanza nada y prefieren llevarse a la comuna a la playa o a lo que sea, porque aquí encuentran que votan la plata? Entonces hay que retomar ese tema. Después a lo mejor la municipalidad va a ver un catastro de los bienes que tiene. Todos los bienes son indispensables para hacer proyectos o se pueden vender algunos bienes. No lo sé, pero lo que sí sé es que vamos a tener que aplicar también medidas para poder incrementar los recursos y poder pagar deudas. ¿Ya? Y después de pagar las deudas vamos a tener que ver los proyectos. Y entre medio, claro, contratar a los profesionales que tengamos que contratar. Y eso es lo que hay que hacer, ver, analizar todo eso. Un llamado a todos los funcionarios también, aprovecho de decirlo en este momento. Quédense tranquilos. Yo soy una persona que llegó como alcalde a Colina y no tenía funcionarios. Yo prefiero ver, obviamente hay cargos de confianza, que son los menos. Las municipalidades tienen plantas municipales, que yo siempre las respeté. Por lo tanto, lo que uno quiere es que la gente se motive en un trabajo que es maravilloso, que es servir a la comunidad. Pero analizando los temas y viendo todo eso, y así que quédense muy tranquilos de que aquí no llega, si es que va a llegar, un troglodita que viene a hacer todo. No, vean, conversen con la gente que yo trabajé, si es que es así.